Ahora les voy a mostrar uno de los cuadros más importantes de Bancó. Vení, a le ayudan. A ver, ¿alguno sabe cómo se llama este cuadro? No, ninguno lo conoce. ¿Se animan a preguntar el título entre todos? A ver, ¿qué están haciendo estas personas? Comiendo. Comiendo, muy bien. Entonces le podríamos poner... Los comedores. Los comedores. ¿Y qué están comiendo estas personas? Fideos, ¿cuáles? ¿Fideos? No, no hay fideos. A ver. Pisa. Pisa. No, no. ¿Pasaricollo? No, tampoco. ¿Yonki? No, tampoco. No son... No, tampoco. A ver, también una. ¿Raviones? No, no son pastas. No, no. Es algo que crece debajo de la tierra. Raíz. A ver, ¿qué color les ven en este cuadro? Naranja. Naranja. Amarillo. Naranja. ¿Marrón? Macron. Blanco. 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 ¿Qué pasa si tomamos la luz del cuadro? ¿Qué era todo el cuadro oscuro? Sí. ¿Sí? ¿Hacamos de ver todo? No. 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 Sí. ¿Sí o no? No. Sí. A ver, ¿quieren que hagamos la prueba? Sí. ¿Se animan? ¿Se ve? ¿Por qué se ve? Si tomamos la luz. Porque está pintado. ¿Sabes que Vincent escribía todo el tiempo cartas con su hermano Theo? Su hermano Theo le preguntaba por qué pintaba en estos colores que usted recién mencionaron, que eran colores muy oscuros en relación a los colores que usaban los pintores del momento, que estaban usando colores más claros. Vincent le contestaba que él elegía estos colores porque él pintaba a los campesinos, a la gente que trabajaba por la tierra. Entonces sentía que estos eran los colores que más los representaban. Cuando Vincent terminó de pintar este cuadro, se entró que en París había pintores que estaban cambiando la forma de pintar. ¿Saben cómo se llamaban? No. Los impresionistas. A ver, necesito dos estudiantes. ¿Qué me puedo estudiar? ¿Qué me puedo estudiar? Muy bien. ¿Cómo? ¿Mambers? Benjamín y Lucila. Muy bien, muchas gracias. Si quieres, me voy a dejar las pinceles. Muchas gracias. Me voy a Japón. ¿Cómo te vas a ir a Japón, Vincent? Es imposible que te vayas a Japón. ¿Por qué? Porque Japón queda muy lejos. Bueno, no me importa. Yo necesito ir a Japón, así que me voy a Japón. No te podés ir a Japón porque no tenemos plata. Que me puedo creer una cosa. Que buscamos un lugar que se parezca a Japón, pero que quede más cerca. Ay, pero ¿cuál? Cuando se llegó a Japón, se quedó maravillado con el verbo del pasto, con el azul del mar y con la realidad del sol. Apenas llegó, se alquiló una casita. Ay, pero era demasiado chiquitita. Así que fue y se alquiló otra. Ay, pero era demasiado ruidoso. Hasta que un día encontró una pintada de su color favorito. ¿Saben cuál era? Azul. Azul. El amarillo. El amarillo. Vincent llegó, abrió la puerta. Ay, estaban todos los muebles rotos. Pero bueno, a Vincent no le importó, así que agarró sus cosas y empezó a mezclarlos. A Vincent le gustaba tanto, tanto su habitación, que la pintó más de una vez y en distintos colores. Vincent también pintó barcos a la villa del río, pintó paisajes, pintó al hijo de una familia amiga y pintó algo que a Vincent le gustaba mucho. ¿Saben qué eran? Los árboles. Los árboles le gustaban, pero hay algo. ¿El sol? Las noches. Las pintó por dentro. Y las pintó por fuera.